Bueno, buenas a todos, aquí PWN Game Reviews, Razer comentando En primer lugar, dar las gracias a los que se acordaron de mí en mi cumpleaños y me felicitaron el otro día Muchas gracias, de corazón os lo digo Que ha sido un gran año Que espero que siga así, con los colegas, la familia y tal Ha sido un año de puta madre, ¿pa' qué decir lo contrario? Y bueno, hoy venía un poco a decir así algo Que me ha tocado mucho las narices verlo Vale, sabéis que yo soy muy fan de Porta Vale, guay Y del rap Me he metido en un vídeo suyo Que ha sido bastante gracioso verlo Y he visto un comentario de un gilipollas Bueno, va, no Porque ha dicho que ama el rap también Que no me lo creo Que decía que prefería antes a Don Omar que a Porta Bien Nada, nada, nada Mi hermano que ha entrado y me ha acojonado yo Le digo, ¿quién coño es ahora? Bueno, seguimos Que a... A ver si encuentro el comentario Bueno, que ha puesto un comentario que prefería antes a... A Don Omar que a Porta ¿Preferido en qué? ¿En hablar de sexo y tener una música de mierda? Bien, perfecto Porque ahí yo también te lo acepto Lo que no acepto es Que insulten a mi estilo de música Yo soy muy de rap, muy de rock Muy bien, vale Reggaetón nunca Lo he insultado entre comillas Nunca me he metido con él Nunca lo he odiado Simplemente nunca me ha gustado Excepto un cantante o dos Todos los demás no se libran ¿Sabéis? No mola Es que no mola Solo hablan de sexo De sexo Más sexo Tra, tra, tra Te voy a dar nenita Poco más Es una música que siempre tiene el mismo ritmo La misma base Súper monotemática Y lo que más rabia me da es que Es una música súper machista Pero ¿Quién la escucha antes? Todas las tías Es decir Os quejáis del machismo Y escucháis una música de mierda machista No lo entiendo En serio Es que no me entra en la cabeza Como cojones hacéis eso No, también hay cada uno Que también lo escucha y dices Vale Y vuelvo a repetir Nunca me he metido con esto No tan en público Y me da igual los dislikes Los comentarios malos Es que me da igual Yo solo expreso mi opinión Yo me acuerdo cuando toda la música de antes Lo comercial Lo de moda ¿Qué era? ¿Qué era? Sueño de Morfeo Stop El canto del loco Fito y Fittipaldi Mecano Vale Grupos ingleses como Linkin Park Y CD Sí, Metallica Vale, también También Porta tuvo su época Nats También tuvo su época Yo es que me centré más en el rap Pues porque Ya sabéis Lo canto Tal, tal, tal Todo el rollo Ahora tiene su época el dubstep Que muchos dicen Rayada de música Perdona Expresa algo más que el reggaetón No sé yo ¿Sabéis? No me acaba No me acaba Si se meten con mi música Es que me tengo que meter yo con los demás Es una música Muy monotemática Si no Buscar en Yahoo ¿Qué es el reggaetón? El primer comentario sale de un fanboy de reggaetón El género musical más guay del mundo Luego por debajo sale Una mierda de música Monotemática Machista Que insulta a las mujeres Que las trata como objetos de una noche No sé quién tendrá más razón Y encima han puntuado mejor Al de El mejor género del mundo No No, no es así No es así Hostia Los que dicen El rock, el rock El rock es ruido El rock es... No, no Escuchar las letras Si está en inglés Hostia, os la buscáis traducidas No cuesta, eh En YouTube está todo Incluso rock español Es que expresan algo más Expresan algo más ¿Y el rap qué? El rap también es un estilo que habla Insulta Insulta no Critica Critica a la sociedad de hoy en día Que está hecha una mierda Y lo que está creando el reggaetón Venga ¿A qué está creando? Fijaros en los tíos y tías que está creando Es que... Es que... El rap habla de temas más variados Como, por ejemplo El maltrato a los animales Maltrato a... El maltrato de... La violencia de género, quiero decir Eh... La anorexia, por ejemplo Eh... La situación política También habla de sus sentimientos, claro está Y si quisiera también se podría hablar a... Empezar ahí Sexo, sexo, sexo Tra, tra, tra Pero es que no somos así los raperos Y donde está también la... El pop Pero el pop bueno La música clásica Son... Las bandas sonoras de películas De juegos Eso también llena Pero es que... No lo entiendo como está ahora todo No sé Yo os invito a reflexionar Perdón Os invito a reflexionar sobre... Sobre qué coño está pasando en la sociedad musical La incultura musical que tenemos aquí en España Y repito Me dan igual los dislikes y los comentarios malos Yo solo expreso mi humilde opinión Y supongo que es compartida por muchísima gente Una vez más, ya os digo Es mi humilde opinión Y... Porque quiero acabar así el vídeo Que os animo a que escuchéis lo que se escuchaba antes O al menos... No sé Cualquier cosa diferente a eso Y repito No he estado nunca en su contra Simplemente no me ha gustado Pero ahora es para estar en su contra Desde luego Cuando insultan mi género de música preferido Y encima ese Tengo que devolverme No sé cómo Pero mira Y esta opinión no se lo voy yo solo Hay muchísima gente más que la comparte Espero que al menos Esa gente que la comparte Me ponga el like, coño Que defiendo Y nada Que os escuchéis más rock, rap Heavy metal Lo que os dé la gana, tíos Pero... Que no sea esto Que no nos dejen a España Como la imagen que tenemos ya Por favor Tenemos una imagen de incultos Musicalmente hablando Y bueno Y en más aspectos, macho Pero ya también estamos bonitos Y nada Supongo que lo dejaré aquí Por favor Reflexionar sobre esto, macho Por favor Y nada Aquí lo dejo Y a los que estén a mi favor O de acuerdo conmigo Like, suscribiros Los que no No os partéis el tiempo en comentar O comentáisme da igual Ponerle un dislike Si os da la gana Es que eso no me va a afectar a mí nada Así que bueno Gracias por escucharme Por escuchar esta... Te mareamos la gafas ya Tanto por no agitarmelas Bueno, si queréis más vlogs Aunque no sean de este tipo Si no cabrán más Fue haciendo mierda por la calle Supongo Eso siempre quedaría Quedar bien Like, suscribiros Y hasta el próximo vídeo Pw... Hoy PwN Game Reviews